Hoy quiero que me digas que me amas. Vas a tomar a esa niña, vamos a ir al hospital y le van a hacer una prueba de ADN. Yo no puedo hacer eso. Ya te lo dije de todas las maneras posibles. Mentí, Iván, mentí. Nunca, ¿te puedo hacer una pregunta y no le digas a nadie? ¿Qué pasó? Claro que sí. ¿Es verdad que Sofía es hija de Iván? Y Raquel sigue siendo una mujer muy atractiva. Dolorosamente atractiva. Es mejor que te alejes de ella. No podemos seguir adelante con este plan. Raquel se está metiendo en tu cabeza de una forma muy peligrosa. No podemos hacer eso. Quiero abrir una investigación aquí adentro, en la naviera. Necesito saber si hemos tenido algo que ver con los negocios turbios de Iván. Quiero saber si hemos estado participando en el tráfico de armas. Me parten las armas en esto, pero no me dejaste otra opción. Yo no sé cómo voy a hacer para vivir sin ti. ¿Por qué? ¿Te vas a repetir? Mi hermano está viviendo en casa de ese tipo. ¿Iván es parte de tu plan para vengarte de mi madre? A pesar de que creía que Valentina estaba muerta, cada vez que estaba con una mujer, sentía que la estaba engañando. Y lo peor es que una vez lo hice. ¿Con Raquel Altamira? Sí. ¿Y esta sorpresa? ¿Ahora trabajas para mí? Ya sabes que sí. ¿Por qué lo dices? Porque llegó el momento de que me demuestres tu lealtad. ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás diciendo esto? Lo maté. ¿A quién? A Iván. Maté a Iván Montenegro. Te tienes que hacer cargo de su cuerpo inmediatamente. Hola. ¿Cómo va todo? Hola. Raquel no me ha contestado en todo el día. Y eso es muy raro, ¿eh? Porque últimamente contesta todas las llamadas muy pronto. ¿Habes quedado en reunirte con ella? Sí. Gracias. La invité a salir como parte del plan. ¿Qué? ¿No me mires así? Tú misma me metiste en esto. Júrame que vas a tener cuidado con ella. Pues es lo que le digo, que tenga cuidado. Ay, por favor, ya basta. Basta. ¿Sí? Si quieren terminar de convencer a Iván de que Raquel es una traidora, esta es la única forma de hacerlo. Ya dejen de desconfiar de mí. Es que no estamos desconfiendo de ti. Desconfiemos de ella. Raquel no va a poder seducirme otra vez. Yo jamás dejaría de amar a Valentina. Claro. A la Valentina del pasado, pero ¿qué pasa con la de hoy? Eduardo también quiso una vez a la blanca inocente de su fiesta de año nuevo. Pero yo creo que a él le sería imposible amarme. ¿Y qué quieres decir con eso? Que la vida nos va cambiando, Adriano. Esa es la realidad y hay que aceptarla. Valentina no es la misma que tú amaste, pero a Raquel tampoco. Si te sedujo antes, ahora lo va a poder hacer mucho más fácil porque es peor. Es broma, ¿verdad? ¿Tú crees que yo vine a tu casa a hacerte reír? No, no, pero Iván Montenegro es inmortal. Siempre está rodeado de gente que lo está protegiendo. No, cuando la mujer a quien amaba le pide una última conversación para arreglar las cosas. ¿Estás loca, Raquel? ¿Cómo se te ocurrió hacer algo así? Eso no estaba en nuestros planes. A ver, a ver, nosotras no tenemos planes. Yo hago los planes. ¿Y tú? Tú me sigues. No, no, no te sientes. Hay mucho trabajo que hacer. Quizás es mejor que las cosas sean así. Por supuesto que es mucho mejor. Ya no tengo que mandar a Iván a la cárcel ni tengo que preocuparme porque me descubran. Tenemos el camino libre. Nos podemos encargar de los negocios tú y yo, sola. Prepárate. Con tu ayuda y los contactos que tienes de él, yo me voy a convertir en la mujer más poderosa de este país. Eduardo, qué bueno que te veo. Te estábamos buscando. ¿Qué sucede? ¿Todo bien? Tenemos una muy buena noticia que decirte. No me digan, ¿voy a ser tío? Ay, no, ¿cómo crees? Karina y yo estuvimos hablando y, bueno, me ayudó a tomar una decisión. Voy a renunciar a la naviera. ¿Te aseguró? ¿Por qué? Bueno, tu hermano siempre ha soñado con pintar, con ser un artista. Yo le estaba dispuesto a renunciar a todo eso con tal de darme una vida cómoda, pero yo le dije que no quiero eso. Lo único que quiero es que él alcance sus sueños. Pues, felicidades, Jorge. Me da gusto que te decidas a seguir todo lo que más te guste en la vida. Muchas gracias, hermano. Yo también estoy muy contento con esta decisión. Aún falta ver la reacción de mi mamá. No creo que le vaya a dar mucho gusto. Estoy confiando en ti, Mariana. Si pasas esta prueba, te espero un buen futuro. Sí. Mientras no sea el mismo futuro que le esperó Iván. ¿No te fíes de mí de la misma manera en que yo no me fío de ti? No te preocupes. No lo haría nunca. Hay que apurarse. No puedo permitir que la policía desconfíe de mí por otro muerto. Sí. Raquel, ¿tú sabes lo que vamos a hacer tú y yo con los contactos de Iván y la naviera? Nadie nos va a parar. Cada vez me estás cayendo mejor, Mariana. Me gusta este lado tuyo que estoy descubriendo. Te dije una vez que tú y yo no éramos tan distintas. Vamos. Gracias. ¿Tu madre está traficando armas? Creo que sí. Es que Raquel cada día va más lejos. Su misión que no tiene límites, ¿o qué? A ver, Catalina, no te olvides que esto es muy delicado. Nadie lo puede saber. Si te lo cuento a ti es porque eres la única persona en la que confío. Bueno, ¿y tus hermanos? ¿No piensas decirles nada? Tienes que advertirles, Cristóbal. No, por ahora no le puedo decir nada a nadie. Bueno, pero ¿por qué no? ¿A qué le tienes miedo? Me preocupa que Eduardo y Jorge no puedan perdonar a mi mamá. Yo ya me acostumbré a sus cosas turbias, a su ambición. He trabajado con ella por años. Bueno. Pero Eduardo y él son distintos. A ver, ¿estás tratando de proteger a tu madre y a tus hermanos? Es que no puedes cargar con esto tú solo, Cristóbal. No está bien que te la pases toda la vida protegiéndola de sus errores. Eduardo es una altamilla, es sangre de tu sangre. ¿Por qué nunca me puedes dar la razón a mi mamá? Ni siquiera hoy, hoy que me voy a casar para que tú sigas haciendo tus planes con el gobernador. No, 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 no hables estupideces. Tú te casas porque quieres. Yo una vez más hago esto para complacerte, pero ni siquiera eso puedes ver. Mamá, quiero que me respondas algo y no quiero que se enteren mis hermanos. ¿Qué pasa? Tú lo mandaste a matar, ¿verdad? ¿Qué dijiste, imbécil? Al abuelo. Tú le mandaste a hacer eso para que no hablara, ¿verdad? Bueno, sí, sí, soy yo, dígame. ¿Qué? No, no, no puede ser. Lo siento, Cristóbal, me tengo que ir. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Es Diego, mi hermano, es que no puede ser, Dios mío. ¿Qué tiene Diego? Se suicidó, está muerto. Le pedí ayuda a unos tipos para subir el cuerpo de Iván al coche. No quiero que involucren mi nombre. No quiero que sospechen de mi naviera. No te preocupes, no va a pasar. ¿Dónde está el cadáver? Señora, el señor Iván no está muerto. Mariana, Mariana, ayúdame. Ahí va. Ven conmigo, Federico. Métalo. Mariana, por favor, no lo hagas. No, ¿sabes qué? Dame, dame, dame eso. Adiós, Iván. Adiós, Iván. Adiós, Iván. Tienes tres días para detener a Eduardo con la investigación que mandó a hacer en mi contra. Si no, tu hijo va a pasar a mejor vida. Remátalo. Que todas las vidas que le quedan se le acaben de una buena vez. Me tienes sorprendida, Raquel. Acabas de matar al hombre que amabas. ¿Sí? Y lo amaba con toda el alma. ¿Por qué te tienes que meter con mi hijo? Nunca en mi vida he perdonado a los traidores. Que eso te sirva para conocerme. Si fui capaz de esto, a ti te puede ir mucho peor si me traicionas. Hasta aquí llegaste, Iván. Hasta aquí llegaron tus abusos y tus amenazas. ¿Cómo puedes ser capaz de pedirme que exponga a una niña, a mi hija, a una cosa así, Iván? Yo puedo pedirte lo que quiera. Especialmente desde que ayudaste a esta imbécil a escapar. ¿Qué pasa si digo que no? Tu vida me pertenece. Por tanto, tu hija también. ¿Vas a llevar a esa niña te guste o no? Voy a hablar con Raquel. Vamos a hablar con Raquel. Y no va a permitir... ¡Tú no vas a hablar con nadie! No te voy a extrañar. Raquel. Raquel.